Gracias Padre Antonio, muy buenos días a todos, los hermanos sacerdotes, naturalmente al señor arzobispo, como ya lo hice hace un momento, agradezco sus palabras, el voto de confianza, le transmitiré también su saludo a Monseñor Víctor Sánchez, que también le comenté que estaría dando este, pues como lo dice el señor arzobispo, más que curso, estas reflexiones en torno a la importancia que tiene la sagrada liturgia dentro de la vida de la iglesia, de la vida de nosotros como sacerdotes. Y creo que las palabras que nos ha dirigido don Alfonso se convierten verdaderamente en el punto de partida de nuestras reflexiones de estos tres días, que considero no deben de ser tanto para 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 acrecentar nuestro conocimiento, sino más bien para reflexionar, meditar un poco sobre el lugar que verdaderamente está ocupando la liturgia, primero en nuestra vida sacerdotal, segundo en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, y tercero en nuestras comunidades, y tercero en nuestra iglesia, porque sí es cierto, tantas veces la liturgia la hemos reducido a rúbricas, a acciones, a una actitud simplemente funcional de lo que realizamos, y en realidad la liturgia es algo más que eso, como lo decía don Alfonso, algo que necesitamos hoy recuperar, el verdadero, el genuino, el auténtico sentido de la liturgia. Y por eso, atendiendo a a este deseo del señor arzobispo que me lo manifestó mediante una llamada telefónica, espero responder a esta a esta intencionalidad. Quise llamarle a estos tres días a nuestras reflexiones con este título, a la búsqueda de los principios orientativos y operativos de la Sacrosanctum Concilium para una pastoral litúrgica hoy. El punto de partida es, la iglesia en realidad no tiene que buscar tanto nuevas formas para expresarse, para manifestarse, para llevar adelante su tarea y misión. La iglesia simplemente tiene que reencontrarse consigo misma, con sus orígenes. Tiene que hacer una introspección para volver a sus fuentes, a su esencia, a su naturaleza, a su ser. Y desde ahí, tenemos respuesta al hoy concreto que estamos viviendo. Por eso, cuando decimos a la búsqueda de los principios, naturalmente nos referimos a lo que es la liturgia. Naturalmente, nos ayudamos de la Carta Magna, que como ustedes saben, es el documento conciliar del Vaticano II, que rige la Sagrada Liturgia desde el año de 1963. La Carta Magna, como le llamamos los liturgistas, a este documento. Y que no debemos de olvidar que fue el primer documento, el primer documento que salió del Concilio Vaticano II, que salió, pues, prácticamente aprobado por unanimidad, solamente tres votos en contra. De tal forma que desde ahí vamos a hacer este planteamiento. ¿Por qué el Centro Santum Concilium, en sus 130 números, nos presenta prácticamente la legislación? Pero no para que veamos la liturgia desde el punto de vista legislativo, sino para que entendamos los principios fundamentales, como les decía, orientativos y operativos, para llevar adelante en ese tiempo, según el deseo de los padres conciliares, el fomento y la reforma de la Sagrada Liturgia. Estos eran los dos asuntos. Cómo fomentar la Sagrada Liturgia y cómo reformar algunos aspectos que eran necesarios. Por eso, el Concilio Vaticano II, al proponerse esto, tenía como principal objetivo, o cuatro objetivos fundamentales, que no se nos debe de olvidar. El primero era que el fomento de la Sagrada Liturgia y la reforma acrecentar a la vida cristiana. Yo desde este momento ya podría decirles, ¿qué es lo antilitúrgico hoy? O desde el Concilio Vaticano II, ¿qué es lo antilitúrgico? Antilitúrgico sería celebrar o realizar, si ustedes quieren, todos los programas celebrativos rituales sin que acrecienten la vida cristiana. O sea, esto que estoy diciendo es algo muy fuerte. Hasta dónde verdaderamente nuestras acciones sacramentales, nuestras celebraciones litúrgicas, incluso nuestro encuentro con Dios a través de esta acción ritual, hasta dónde verdaderamente acrecienta nuestra vida espiritual. Nuestra vida cristiana. Es decir, pasar de lo funcional a lo existencial. A veces pensamos que lo antilitúrgico es faltar a una rúbrica, faltar a una disposición. No podemos reducir ese antilitúrgico. Antilitúrgico sería evadir, de alguna manera frustrar el crecimiento de la vida cristiana de los que celebramos dentro de la acción litúrgica. Eso sería lo antilitúrgico, porque quizá estaríamos echando abajo prácticamente toda la propuesta del culto en la novedad cristiana. ¿Cuál es el culto de la novedad cristiana? Como todos sabemos, Jesús vino a abrogar el culto veterotestamentario y vino a inaugurar un nuevo culto. El culto en espíritu y en verdad. Cuando nosotros los sacerdotes, queridos hermanos, queridos padres, cuando nosotros los sacerdotes estudiamos el discurso a los hebreos, que no es otra cosa sino una relectura de los dichos y hechos de la vida y obra de Jesús, en clave sacerdotal o sacrificio sacerdotal, nos damos cuenta prácticamente en el capítulo décimo, cuando Jesús hace aquella exégesis del Salmo, veterotestamentario, y expresa sacrificios y holocaustos no quisiste, sin embargo me diste un cuerpo, y con este cuerpo te digo, aquí estoy Señor, para hacer tu voluntad. Prácticamente en esta expresión nos deja claro que Jesús supera el culto funcional, el culto externo, el culto meramente, digamos, detenido en lo ritual, en lo material, e inaugura un culto espiritual, en espíritu, en verdad, en vida, el culto del cuerpo. Por eso, les digo, cuando nosotros reducimos la acción litúrgica, la acción cultual, a algo meramente funcional, corremos el riesgo en la vaciedad y hasta aquí, que fue precisamente lo que abrogó el fundador del cristianismo, el que inauguró el nuevo culto en espíritu y en verdad. Por eso, ese deseo de los padres conciliares expresado en el número uno, donde decían que para llevar adelante el fomento y reforma de la sagrada liturgia, era necesario esta acrecentar a la vida cristiana, estaba precisamente en el fondo este culto en espíritu y en verdad. el segundo objetivo de los padres conciliares planteado prácticamente en el número uno, era el tema de la adecuación o la adaptación, o si ustedes quieren, llamémosle inculturación. Decía que para llevar adelante el fomento y reforma de la sagrada liturgia, era necesario adaptar a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones que están sujetas a cambio. Algunos hablaban en ese tiempo que el concilio Vaticano II estaba llegando tarde porque estaba dando una respuesta al modernismo que prácticamente estaba en agonía. hoy algunos hablan de que sería necesario hacer otro concilio que diera respuesta a las situaciones actuales. Con todo respeto y es mi punto de vista, yo creo que en el tema litúrgico no hay que hacer un nuevo documento, un nuevo concilio, simplemente tenemos que empezar por leer o releer esa constitución sobre la sagrada liturgia que creo que no la hemos profundizado o no la hemos aplicado. Por eso durante mucho tiempo los papas, sobre todo Pablo VI que fue el que llevó adelante la reforma y después Juan Pablo II más en el tema de la inculturación, Papa Benedicto hablando de la hermenéutica del concilio y hoy con el Papa Francisco que dice que la reforma no tiene marcha atrás sino tiene que ir adelante, en realidad a prácticamente 60 años porque estamos en la víspera de los 60 años de la Sacrosanctum Concilium, tenemos que empezar a releer este documento y a comprenderlo para desde ahí dar un nuevo impulso a la vida de la Iglesia a partir de este eje fundamental que es la liturgia. Los padres conciliares en este segundo objetivo planteado en el número uno respecto de adaptar a las necesidades del tiempo las instituciones que estaban sujetas a cambio ya desde ahí estaban dejando claro que había aspectos que eran inmutables, hay contenidos que son inmutables, pero hay otras cosas que exigían mutación, que exigían adaptación, que exigían adecuación, que exigían inculturación. Honestamente, a 60 años del concilio a veces reducimos el tema de la inculturación a los pueblos originarios, a las culturas prehispánicas y pensamos que cuando la liturgia es inculturada solamente se refiere a eso. No. Adaptar a las necesidades de nuestro tiempo es replantear incluso el lenguaje litúrgico, las traducciones litúrgicas, es entender los lenguajes que hoy habla la sociedad en este momento. Ahora que tanto se ha estado exponiendo y hablando de la virtualidad, la liturgia qué respuesta tiene ante esta situación concreta, ante nuestros jóvenes, ante los diferentes grupos de la iglesia que ya no están en una actitud pasiva como muchas veces los tuvimos en nuestras iglesias. donde el sacerdote parecía ser que realizaba todo. Antes del concilio había una especie de monopolización de las celebraciones. Con el concilio se habla de la comunión y participación. Lo triste es que a 60 años del concilio muchos todavía seguimos celebrando en ese concepto de magister Dixit o del sacerdote lo hace todo o los fieles están en una formación digamos de receptores y el sacerdote sigue estando ahí como el protagonista de la celebración cuando en realidad somos todos los que celebramos. Entonces en este segundo objetivo pues los padres de la iglesia nos hablaban de la necesidad de inculturar adaptar adecuar a los momentos concretos que estábamos viviendo. El tercer objetivo que se planteaba los padres conciliares consistía en promover que la reforma litúrgica promoviera todo aquello que contribuyera a la unidad de los cristianos. En una palabra comunión en ese tiempo acuérdense que los movimientos más fuertes que estaban en el concilio vaticano segundo era el movimiento bíblico el movimiento litúrgico y la teología de comunión y participación sobre todo con Ibs Congar. Cuando habla de promover todo lo que contribuye a la unidad de los cristianos es que en realidad la liturgia y la iglesia tiene como tarea principal llevar a cumplimiento el deseo que Jesús se llevó digamoslo así entre comillas a la tumba que todos sean uno el deseo de la unidad en realidad la liturgia la iglesia es es el medio que tenemos o que Dios tiene para crear la unidad en medio de la diversidad es más el sacramento primordial es la eucaristía es el sacramento de la unidad es el sacramento de de unión entre todos los hermanos y el cuarto el cuarto objetivo que se planteaban los los padres conciliares era el de fortalecer todo aquello que sirviera para atraer a los hombres al seno de la iglesia es decir el movimiento ecuménico por eso el concilio Vaticano II se reconoce como ecuménico ¿por qué? porque no solamente la liturgia tiene que ser para los bautizados los evangelizados los catequizados sino tiene que convertirse en un signo levantado ante el mundo como dice el concilio para que los que no creen se vean motivados al encuentro con el Señor a través de la celebración a través de la vivencia de la unión de la iglesia este es el punto de partida de nuestras reflexiones de estos de estos tres días los padres conciliares pues querían que fomentáramos la liturgia y que lleváramos adelante la reforma de la misma ¿para qué? para acrecentar la vida de los cristianos para que se adaptara a las necesidades del tiempo concreto para que se promoviera la unidad entre todos los que creemos en Cristo y para que fuésemos signo de atracción de los que no creen ahora bien ¿cuáles son esos principios que tenemos que retomar del concilio vaticano segundo? miren dentro de los 130 números que tiene la sacosante un concilio los principios operativos y orientativos están contenidos prácticamente en los primeros 46 números concretamente los 13 primeros números los 13 primeros números responden a los principios orientativos y del 14 al 46 serían los principios operativos esos son los que vamos a estudiar o vamos a tratar de reflexionar durante estos tres días quiero decir que estos principios prácticamente terminan invitando a que en las diferentes conferencias territoriales o episcopales al igual que a nivel de diócesis se fundaran comisiones que favorecieran estos objetivos del concilio y también que llevaran adelante estos principios operativos orientativos normativos y entonces proponían que estas comisiones de alguna manera impulsaran animaran acompañaran promovieran y custodiaran tres cosas la formación litúrgica la celebración litúrgica y la participación litúrgica digo me voy hasta los números de estos principios operativos porque siento que esta es una tarea que sigue estando pendiente en nuestras diócesis que las comisiones de liturgia verdaderamente impulsen animen acompañen promuevan y custodien la formación la celebración y la participación litúrgica este era el cómo digámoslo así cómo se llevaría cómo se lograrían estos objetivos a través de las comisiones de liturgia y con estos verbos una auténtica comisión litúrgica impulsa ¿por qué impulsa? porque no parte de cero o sea el concilio vaticano segundo no estaba partiendo de cero ya hay una vida cristiana ya hay una vida litúrgica ya hay una vida comunitaria pero hay que impulsarla y además de impulsarla hay que animarla y animarla es acompañándola darle los elementos promoviéndola y custodiándola ahora bien ¿cuál era digamoslo así el sentido de estos principios fundamentales o los salteó a principia también como se les llama ¿cuál era el sentido que tenían? bueno el sentido que tenían estos principios estaban en función de conocer la naturaleza la naturaleza de la liturgia y la importancia de esta en la vida de la iglesia atención con esto hace ratito nos decía don alfonso que la liturgia era algo más profundo algo más grande efectivamente creo que uno de los grandes errores que hemos cometido es que a veces reducimos la liturgia a a las rúbricas a veces reducimos la liturgia a la participación litúrgica a la animación litúrgica no antes de hablar de eso tenemos que hablar de la naturaleza de la liturgia es decir de su de su esencia de su ser y después de hablar de la esencia de la liturgia entonces si hablaremos de su que hacer de su actividad de su importancia de su necesidad en la vida de la iglesia entonces estos dos aspectos serán digamoslo así los modos a través de los cuales reflexionaremos esto la naturaleza el ser de la liturgia lo que es la liturgia para después llegar al que hacer la importancia la actividad la acción digamoslo así el campo de aterrizaje de la liturgia ¿cuál es el el principio teológico que tenemos ahí en esta en esta base la liturgia tenemos que verla como un acontecimiento salvífico la liturgia no son acciones administrativas la liturgia no son acciones digamos rubricistas no la liturgia es la presencia de Cristo una presencia salvífica una presencia liturgia que se manifiesta y aquí y ahora por medio de palabras y de signos liturgia es la acción de Cristo es el ejercicio del sacerdocio de Cristo es acción divina es acción salvífica miren queridos padres cuando nosotros proclamamos la palabra de Dios en realidad la palabra está en lugar del evento salvífico del acontecimiento histórico por eso la palabra tiene que ser presente ahí y en ese momento la misma acción que Dios ejecutó en el pasado y ahí la importancia de una correcta proclamación de la palabra de ahí la importancia de que los fieles acojan la palabra de ahí la importancia de que los fieles celebren la palabra porque la palabra en la celebración litúrgica no informa ahí transforma ahí produce salvación ahí se encarna apenas el domingo pasado hablábamos del domingo de la palabra que propuso el papa francisco y si pusimos atención en el evangelio en el discurso inaugural de Jesús de laico Jesús como dicen algunos exégetas porque Jesús no era de estirpe sacerdotal sino Jesús era judío no era levita este laico Jesús que pasa a proclamar a proclamar el texto de Isaías termina diciendo hoy se ha cumplido esta profecía es decir cuando se proclama la palabra es el hoy concreto de la acción salvífica de Dios en ese momento la palabra se hace acción salvífica es el hoy es en Cristo los textos de los testamentarios lo veremos más adelante solamente se comprenden a la luz de Cristo lo veremos en otro momento por eso pues cuando hablamos de liturgia hablamos de liturgia como acontecimiento salvífico aquí y ahora dentro de la celebración teológica ritual e histórica o sea en un espacio y en un tiempo real y concreto digo real y concreto a propósito del tema de la sacramentalidad y la virtualidad que lo afrontaremos en otro momento hay también un principio pastoral el principio pastoral es ver también que la acción litúrgica es acción didascálica dinámica dinámica comunitaria participativa eficaz y ordenada este es un principio pastoral la liturgia por su propia naturaleza enseña es didascálica los signos hablan las palabras transmiten salvación y enseñan la acción litúrgica es dinámica es decir produce tiene una performatividad la acción litúrgica es comunitaria une crea el sentido de presencia y de pertenencia es participativa porque porque une al uno con el otro con el otro con mayúscula con Dios y con el otro con minúscula con el hermano nos congregamos para realizar una acción de culto y además es eficaz es decir es objetiva es real produce verdadera y realmente y ordenada la liturgia de alguna forma lleva un ordo lleva unos pasos un proceso a seguir por eso la rúbrica es la justicia del rito todo rito expresa un orden es más por ejemplo hay acciones a nivel sociológico a nivel jurídico que si no se siguen los pasos que deben de darse se puede declarar el juicio en este caso se puede declarar nulo por eso no debemos de olvidar que la liturgia por sí es ordenada lleva un orden lleva un ritmo celebrativo este sería el principio pastoral vamos a concentrarnos ahora concretamente en el número 2 de la Sacrosanctum Concilium miren la Sacrosanctum Concilium nos presenta en el número 2 el principio teándrico de la liturgia teándrico la liturgia por su propia naturaleza es una realidad teológica y antropológica es decir en la liturgia hay un lenguaje humano y divino donde está contenida digamos así la teología litúrgica porque hoy cuando hablamos de liturgia tenemos que hablar de teología litúrgica muchas veces se refería a la liturgia como una ejecutora del dogma muchas veces se refería a la liturgia desde el punto de vista histórico muchas veces se refería a la liturgia como la parte de rúbricas de disposiciones o de pasos a seguir la liturgia tiene una dimensión teológica y una dimensión antropológica y como teología la liturgia también es fuente teológica y como antropología también es una fuente de su cientificidad hoy después del concilio vaticano segundo cuando se habla de liturgia se habla de ciencia litúrgica si la liturgia se estudia desde el punto de vista científico porque hay lenguaje teológico y lenguaje antropológico hay teología litúrgica y antropología litúrgica la teología litúrgica emana de los textos que se oran y se proclaman dentro de la celebración esos textos que nosotros oramos que normalmente les llamamos eucología estoy hablando de la oración colecta la oración sobre las ofrendas la oración de después de la comunión los prefacios incluso las bendiciones sobre el pueblo entre otras son contenedores de teología es decir es Biblia hecha oración es palabra de Dios orada y los textos también que se proclaman dentro de la celebración que también en su momento lo hablaremos que no es lo mismo que extraerlos directamente de la Biblia porque en los libros litúrgicos los leccionarios y los evangiliarios responden a otra intencionalidad de estos libros litúrgicos donde están contenidas las palabras o los textos que se proclaman también son contenedores de teología litúrgica por eso la ciencia que se encarga de extraer la teología de los textos orados y proclamados se llama hermenéutica litúrgica hoy por hoy la teología litúrgica emerge de los textos orados y proclamados eso que la iglesia oró desde el principio eso que la iglesia proclamó desde el principio eso es teología y eso ilumina de alguna forma a lo que nosotros creemos lo que nosotros profesamos y lo que nosotros vivimos de ahí sale la teología litúrgica ahora bien y la antropología litúrgica de donde sale del lenguaje humano es decir de la fenomenología de los ritos de los gestos de las acciones de los objetos de las cosas y de los movimientos que se realizan dentro del programa celebrativo ritual los signos que están ahí tienen también un lenguaje o son un lenguaje y atrás de los signos hay que descubrir el metamensaje o el lenguaje que hay ahí por eso para decodificar un signo litúrgico es necesario naturalmente hacer el estudio fenomenológico a partir de su significación en la sagrada escritura y en la tradición de la iglesia los signos los gestos los movimientos las cosas los objetos todo esto tiene un lenguaje para esto nos ayuda la semiótica para esto nos ayuda la semántica para esto nos ayuda también en el campo del lenguaje la lingüística cuando hablo de que la liturgia es teántrica yo estoy prácticamente haciendo un llamado a que en nuestras celebraciones litúrgicas pongamos especial cuidado en nuestras oraciones en el contenido de las mismas en la proclamación de la palabra y en los ritos y en los gestos y los signos dejar que ellos por sí mismos comuniquen este principio digamos humano y divino que implica hermenéutica y antropología no es otra cosa sino cientificidad y fenomenología hoy en la situación que nos está tocando vivir yo creo a propósito de de la pandemia y de los lenguajes virtuales que estamos manejando es importante profundizar en la antropología litúrgica porque no sé al menos este es mi mi comentario personal yo creo que a veces nuestra religión es una religión de palabra de palabra cuando uno observa por ejemplo las celebraciones litúrgicas iguales en realidad es palabra es palabra cuando uno ve o veía en este tiempo de pandemia lo que los sacerdotes hacíamos que era prácticamente era predicación prácticamente era exposición con el santísimo y más el tema de reflexión de cantos etcétera la dimensión antropológica prácticamente desapareció y aunque ya regresamos a nuestras iglesias no podemos darnos la mano no podemos estar juntos en fin hay varios elementos ahí antropológicos que creo yo que retomar o replantear en este aspecto porque es un elemento fundamental de la celebración litúrgica en esto los padres conciliares cuando en el número 3 y 4 de las sacos de nos hablaban de que la liturgia de la iglesia no solamente es la liturgia romana sino hay también liturgias orientales hay otros ritos nos invitaban a conocer estas liturgias porque tantas veces en su expresión antropológica pueden ayudarnos o pueden proponernos muchos elementos teológicos o antropológicos que pudieran favorecer nuestra liturgia romana si uno ve por ejemplo las liturgias orientales pensemos el sacramento del matrimonio en el rito romano prácticamente se concentra en la fórmula jurídico contractual lo que hace el sacramento del matrimonio todos lo sabemos la validez son las palabras del consentimiento pero si nosotros vemos a nuestros hermanos orientales al otro pulmón de la iglesia nos daremos cuenta que ellos en la bendición nupcial que muchas veces nosotros omitimos y que está ahí en el ritual en la bendición nupcial encontramos verdaderamente una riqueza teológica muy grande y que a veces no la aprovechamos incluso los signos por ejemplo el signo de la velación en oriente ellos le llaman el estefanoma o la coronación nosotros en el rito occidental romano le llamamos la velación y concretamente en México nosotros se le damos más el elemento hispánico del yugo que es el signo de la unidad pero lo que trato de decir pues es que hay mucha riqueza teológica y antropológica en las liturgias orientales creo que se había cortado ¿verdad? ¿verdad? si me me escuchó si se escucha padre creo que se cortó un momentito se escucha bien gracias bueno entonces les decía yo que los padres conciliarios nos invitaban a aprovechar la riqueza que nos ofrecen las liturgias orientales tanto en el aspecto teológico como en el aspecto antropológico porque tantas veces nuestros ritos occidentales romanos a veces pues no quiero decir están empobrecidos pero si están un tanto limitados en alguna cosa por ejemplo como estoy hablando del sacramento del matrimonio por ejemplo el tema mariológico también creo que está más desarrollado en las liturgias orientales las celebraciones de la virgen maría el amor a la virgen maría el sentido de la cruz por ejemplo también toda la teología de la cruz en las liturgias orientales etcétera bueno paso al siguiente principio que que es importante retomar el principio cristológico hace un momento les decía yo que Jesús viene a abrogar el culto veterotestamentario y a inaugurar el culto en espíritu y en verdad concretamente en el número 5 de la Sacrosanctum Concilium los padres conciliares nos hablaban de este aspecto cristocéntrico de la liturgia claro toda acción litúrgica es opus trinitatis eso nos queda claro ¿verdad? es la acción de Dios Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo ¿no? pero cuando hablamos de de la liturgia cristiana la liturgia cristiana hablamos de que Jesús es el centro digamoslo así de de esta celebración ¿por qué nosotros estudiamos o por qué nosotros en el seminario por ejemplo nos invitaron a echar mano de textos veterotestamentarios ¿por qué? no se llama mañana uno siempre se pregunta ¿qué tanto ha influido la liturgia digamos veterotestamentaria en la liturgia cristiana? primero permítame lo que nos debe de quedar muy claro permítame lo que nos debe de quedar muy claro es que los sacramentos de la nueva alianza no los podemos justificar ni los podemos explicar dar a la luz del antiguo testamento nada más que muchas veces en nuestros seminarios se nos ha enseñado el método progresivo donde normalmente para exponer un tema vamos primero a la sagrada escritura a los textos veterotestamentarios después después al nuevo testamento después a la tradición de la iglesia los padres de la iglesia el magisterio de la iglesia etcétera para hablar de los sacramentos concretamente como acciones litúrgicas nosotros nosotros no vamos a poder fundamentar o justificar la sacramentaria en los datos veterotestamentarios porque son sacramentos de la nueva alianza son sacramentos instituidos por Cristo con este cambio pues un cambio yo diría sustancial ¿por qué estudiamos o por qué leemos estos textos veterotestamentarios? ¿por qué? por una razón muy simple porque el fundador del cristianismo ¿verdad? de alguna manera creció vivió en este contexto veterotestamentario entonces nosotros estudiamos los textos veterotestamentarios para conocer el citzin leven de aquel que fundó o que es el fundamento de los sacramentos de la nueva alianza y más o menos comprender de qué estamos hablando por ejemplo pongo un ejemplo de de las fiestas litúrgicas las siete asambleas litúrgicas veterotestamentarias por ejemplo el shabbat no tiene que ver nada con el domingo sin embargo el domingo cristiano sin embargo ese día entre semana que tiene una importancia en el antiguo testamento nos ayuda a entender un poco el domingo pero es un un avance radical es prácticamente un paso muy grande otra por ejemplo la fiesta del pesaj o del mazot la fiesta de la pascua y de los panes ácimos también como fiestas pastoriles como fiestas de los agricultores tienen una significación muy diferente a la pascua cristiana y así podríamos hablar del bicurín o del shabbat junto con la fiesta de las semanas o lo que nosotros llamamos pentecostés o el yonquipur etc entonces cuando nosotros hablamos pues de que la liturgia cristiana cristo céntrica es porque cristo está al centro de la celebración como actualización de su misterio pascual la máxima manifestación del culto de cristo al padre la máxima manifestación del culto en espíritu y en verdad está expresada en el misterio pascual por eso nosotros celebramos el misterio pascual de cristo y toda la litúrgica es cristológica cristo es digamos la clave hermenéutica de la celebración porque cristo es el que se hace presente ahí como lo dirá más tarde el número siete de la sacrosanto concilio cuando habla de la presencia sacramental de cristo cristo se hace presente en la acción litúrgica por medio del ministro por medio de la palabra por medio de las especies sacramentales ahí habla de la eucaristía concretamente y por medio de la asamblea por eso es cristológica cristo céntrica este es el principio fundamental esto nos ayuda mucho incluso para entender nuestras celebraciones siempre que nosotros vamos a una celebración eucarística ¿verdad? nunca debemos de olvidarnos que vamos a celebrar el misterio de cristo no vamos a celebrar a la virgen maría no vamos a celebrar a los mártires dejas que el haga a los santos no vamos a celebrar el misterio de cristo esto es lo que nosotros los liturgistas a veces peleamos demasiado cuando hablamos del día domingo ¿por qué? porque nosotros cuando vamos a la celebración eucarística y eso lo debemos dejar bien claro a nuestros fieles nos hemos reunido para celebrar el misterio de cristo el misterio pascual de cristo aquí se va a actualizar el misterio pascual de cristo aquí se va a producir la acción salvífica de cristo ahora ahora ustedes me dicen padre cuando hay algunas solemnidad etcétera ¿cómo funciona esto? nos hemos reunido para celebrar el misterio de cristo venerando a la bienaventurada virgen maría en esta memoria de su asunción al cielo por ejemplo nos hemos reunido para celebrar el misterio de cristo haciendo memoria de los mártires que dieron la vida por él haciendo memoria de este santo que vivió el misterio de cristo o sea la celebración eucarística es celebración del misterio de cristo esa es la característica de la acción litúrgica si no tiene al centro el misterio de cristo entonces puede ser un acto de piedad popular venimos a celebrar a la virgen maría venimos a celebrar a san pedro venimos a celebrar a san judas entonces nos quedamos a nivel meramente de piedad o de devoción pero si hablamos de acción litúrgica el centro digamos así el núcleo lo neurálgico de la celebración es el misterio de cristo celebración del misterio de cristo este principio no se nos debe de olvidar el aspecto cristológico o cristo céntrico de la litúrgica y doy paso al tercer al tercer aspecto y aquí después de este tercer aspecto de este tercer principio podemos hacer un paréntesis si estuviese alguna pregunta alguna duda el tercer principio es el eclesiológico la liturgia cristiana además de ser teándrica y cristo céntrica es eclesiológica esto los padres de la iglesia no los perdón los padres del concilio no los presentan en el número seis dice que para llevar a cabo cristo esta obra tan grande de la redención el hecha mano de la iglesia porque porque la iglesia es el sacramento de cristo y los sacramentos de la iglesia que brotar del costado abierto de cristo son los signos concretos de su presencia y permanencia en el mundo otras palabras cristo continúa su acción en el mundo a través de la iglesia es el principio eclesiológico por eso toda acción litúrgica no es acción solamente de cristo cabeza sino acoge a su cuerpo que es la iglesia por eso en la celebración litúrgica la dimensión eclesiológica está expresada por todo el concepto de asamblea por todo el concepto de congregación desarrollado principalmente en la teología eclesiológica de cuerpo de la iglesia cristo cabeza acoge a su cuerpo que es la iglesia este es el principio eclesiológico aterrizo estos aspectos queridos padres si ustedes me preguntan bueno si el tema que estamos planteando es a la búsqueda de los principios de la sacrosanctum concilio para una pastoral litúrgica hoy que es lo que tenemos que recuperar creo primero la verdadera teología litúrgica a partir de la hermenéntica de los textos tenemos que ponernos a estudiar verdaderamente a estudiar los textos eucológicos para que el mensaje que nosotros transmitimos la reflexión que nosotros hacemos en los diferentes tiempos de la iglesia y todo verdaderamente sea fruto de la oración que está ahí en la misma celebración o bien en los textos que se proclaman aparentemente esto es una cosa simple pero no miren si nosotros hiciéramos la hermenéutica de los textos nuestras oraciones universales brotarían brotarían verdaderamente de la palabra que está siendo proclamada y de la clave celebrativa que está ahí en las oraciones y que es el motivo por el cual nos congregamos domingo a domingo o en esa celebración litúrgica segundo nuestros laicos harían sus moniciones verdaderamente a la luz del tema celebrativo de ese domingo o de la razón que nos está congregando e incluso nuestros coros también escogerían sus cantos acordes con el tema celebrativo de ese domingo o de esa memoria o de esa solemnidad o de esa festividad pero como no hemos hecho la hermenéutica de los textos una cosa decimos nosotros en la humilía otra cosa están cantando los coros y otra cosa está diciendo la oración universal si nosotros verdaderamente hacemos la hermenéutica de los textos comprendemos cuál es el objetivo y la naturaleza de nuestra celebración y naturalmente todos los destinatarios de una o de otra forma estamos hablando el mismo lenguaje con ellos desde el punto de vista hermenéutico desde el punto de vista antropológico creo yo que hoy tenemos que recuperar este aspecto superar el verbalismo la religión del verbalismo miren nuestras celebraciones a veces digo y qué bueno qué bueno que con el movimiento bíblico en el concilio vaticano segundo y después del concilio vaticano segundo ha mejorado muchísimo nuestras homilías porque antiguamente no eran homilías se hablaba de todo menos de los textos que se proclamaban pero honestamente a veces le damos mucho tiempo a esta parte de la homilía y la plegaria eucarística y todos estos elementos rituales como que los hacemos de carrera incluso la misma distribución de la comunión parece ser que es como quien repartiera volantes o una cosa así y entre más rápido mejor tenemos que verdaderamente vivir los elementos rituales antropológicos porque son lenguajes de comunicación con dios y lenguajes de comunicación con todos los que formamos la asamblea y les digo y en este momento más la palabra sin el rito puede ser ideología la palabra sin el rito puede ser retórica la palabra sin el rito puede ser protestantismo claro el rito sin la palabra también puede ser abracadabra o puede ser magia o puede ser fanatismo o puede ser superstición pero cuando verdaderamente le hacemos justicia al texto y al rito entonces aprovechamos la dimensión de misterio sacramental de nuestras celebraciones que creo que es desde donde podemos replantear nuestras celebraciones litúrgicas hoy el segundo aspecto la dimensión cristológica les dije sin olvidar sin olvidar que toda acción litúrgica es opus trinitatis bueno la dimensión cristológica consiste en recuperar verdaderamente este aspecto de que el que nos congrega perdónenme el que nos congrega no es la quinceañera la que nos congrega quien nos congrega no es el señor que se murió y que está aquí de cuerpo presente quien nos congrega no es el santo patrón quien nos congrega es cristo venimos a celebrar el misterio de cristo haciendo memoria de esto ahora vamos a ver cómo vivió san pedro el misterio de cristo este hermano nuestro que ha pasado ya de esta vida al otro mundo cómo vivió o cómo debió haber vivido el misterio de cristo cómo lo estamos viviendo los que todavía quedamos aquí el elemento fisiológico creo que es el más importante nuestra multiplicación de celebraciones perdónenme solamente se justificarían creo yo si verdaderamente si verdaderamente favorecen este aspecto de eclesialidad y de comunidad si la celebración litúrgica no construye no crea no hace la comunidad no hace la unidad creo yo que si podríamos estar realizando algunos huecos simplemente algunos ricos de la munición estos tres elementos creo yo o estos tres principios son los primeros que yo quería presentarles en esta reflexión no sé si se abra en este momento algún momento de diálogo de foro desarrollar este tema más o menos de una hora muy bien gracias padre por esta primera participación ahora lo que les invito a hacer es que me hagan llegar sus preguntas por aquí por el whatsapp por mi whatsapp o por el chat del grupo o la otra también que se pueden abrir los micrófonos también aprovecho para pedirles por favor que puedan cerrar sus micrófonos porque ha habido mucha interferencia en la exposición del padre entonces preguntas comentarios a sus órdenes ¿alguno? ya llegó una nuestra formación litúrgica recibida en el seminario para hacer con frecuencia ya acabada pero es necesario estar actualizada pues ha de ser un comentario la formación del seminario formación litúrgica en el seminario si yo creo padre antonio o a quien nos hizo la pregunta yo creo que muchas veces en nuestro seminario se dio la liturgia siempre desde el punto de vista histórico como historia de la liturgia se dio desde el punto de vista de rúbricas también es más el mejor maestro de la liturgia era el que enseñaba a celebrar que nos decía cómo se celebraba o también la liturgia se dio desde el punto de vista dogmático como una disciplina que ejecuta el dogma que celebra lo que profesamos hoy después del concilio vaticano segundo gracias a que se envió algunos sacerdotes especializarse concretamente en liturgia los estudios van más en la línea de la teología litúrgica o sea hacerle justicia a la liturgia en su sentido genuino y original como fuente teológica entonces hoy en nuestro seminario se debe dar la liturgia ya no como una disciplina de la historia de la iglesia o como una disciplina de la dogmática o como una disciplina digamos de derecho litúrgico canónico o normativo sino desde una teología que emerge desde la propia celebración muchas gracias padre otras dos preguntas una que tiene que ver la liturgia con la ciencia y dos pudiera proporcionarnos una orientación para aplicar estos principios de los que usted habló a las misas con los niños sí primero que nada la teología es ciencia ¿no? la teología es ciencia la hermenéutica es ciencia y la antropología es ciencia entonces ahí es donde está la cientificidad de la liturgia por ejemplo yo estoy dando ahorita a los de cuarto de teología en el seminario de Puebla estoy dando homilética y les digo la homilética es la ciencia de interpretar y el arte de predicar cuando les digo es la ciencia de interpretar quiere decir que la homilía no es cualquier ocurrencia la homilía no es cualquier reflexión piadosa que a mí se me ocurre o un discurso a partir de un artículo de un libro que acabo de leer no la hermenéutica ¿verdad? el arte digamos así o bueno la ciencia de interpretar te exige justicia al texto no lo que yo quiero que el texto diga no que dice el texto en qué momento fue escrito quién lo escribió quiénes son sus destinatarios cuál era su finalidad del texto yo no puedo hacer decir al texto lo que se me ocurra sino lo que verdaderamente dice el texto ahí está la cientificidad de la homilía la homilía me exige justicia al texto bíblico justicia al contexto litúrgico y justicia al contexto vital en donde yo estoy haciendo la homilía y el tema del arte para predicar también de alguna forma la retórica tiene alguna normativa tiene algunos principios la comunicación la ciencia de la comunicación tiene principios ahí es donde está la cientificidad en uno de tantos ejemplos que podría yo este presentar en el tema de los niños atención con esto eh miren estas misas con los niños porque no se llaman para los niños no hay misa para niños no hay misa para ancianitos no la misa es para todos pero con los niños ¿verdad? o sea cuando hay niños quiere decir que la mayoría a lo mejor son niños o digamos así que los destinatarios principales son los niños hay dos tipos de celebración nada más según el directorio para la misa con los niños dice que es en edad catequética atención las misas con los niños son en la edad catequética o sea de los ocho a los trece años y puede ser solamente con los niños y sus catequistas o puede ser o puede ser con los niños los catequistas y los papás pero durante el tiempo de catequesis o sea es en lo que se les entrena en lo que se les enseña en lo que se les pone en el riel en el camino para que una vez que terminen su iniciación cristiana se injerten en la comunidad porque no toda la vida van a estar en una misa de estas donde se permiten ciertas cosas pedagógicas o didácticas ¿no? solo en el periodo de catequesis pero una vez que terminan su iniciación cristiana hay que incorporarlos a la comunidad para que ahí participen con sus papás sus padrinos y con todos los miembros de la comunidad más preguntas padre ¿podría proporcionarnos algún texto para conocer los ritos de las iglesias orientales? primera pregunta segunda para incorporar elementos signos de otras tradiciones litúrgicas es necesario que los especialistas lo hagan y los obispos lo aprueben y den directrices no es posible que cada sacerdote lo haga por su cuenta porque comienza críticas o regaños ¿hay algún ejemplo serio de esta propuesta de la Sacrosanctum Concilium y que se esté llevando a cabo en la iglesia? sí bueno primero que nada digo en español por ahí hay un libro de la biblioteca litúrgica que publica CPL el Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona del hoy obispo Manel Nin que se llama Liturgias Orientales no recuerdo el número el tomo pues de esta biblioteca litúrgica pero es del Centro de Pastoral Litúrgica de Barcelona el autor digo es Manel Nin sobre las liturgias orientales hay muchos que siguen estudiando este tema desafortunadamente en México no hay quien se dedique a este tema en Roma está el Instituto Oriental que precisamente se ocupa de las liturgias orientales y por ejemplo en San Anselmo que es donde se va a estudiar liturgia en Roma de alguna forma se vio la necesidad de estudiar las liturgias orientales ¿por qué? por el gran tesoro que hay algo que no debemos de olvidar por ejemplo con todo con todo cariño no debemos de olvidar que antes del rito romano fueron las liturgias orientales las liturgias orientales son el puente entre la cultura de Jesús y el rito romano incluso por ejemplo algo así muy práctico en la celebración eucarística durante mucho tiempo se afirmó y todavía muchos siguen en esa línea de que lo que hace la transubstanciación digámoslo así del pan en el cuerpo y el vino en la sangre eran las palabras de la última cena y de hecho así se afirma desde el punto de vista dogmático y magisterial sin embargo cuando se estudia se empezaron a estudiar las liturgias orientales se encontró la gran riqueza que estaba contenida en la plegaria eucarística y hoy pocos son los que siguen afirmando que lo que hace la transubstanciación son las palabras de la última cena hoy desde la teología litúrgica y a la luz del estudio de las plegarias eucarísticas hoy sabemos que toda la plegaria eucarística hace la eucaristización del pan y del vino es decir hacen esta transformación del pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo o sea sigue estudiándose ¿no? y es muy hermoso cuando uno va viendo estos 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 aspectos ahora si uno quiere hacer alguna algún cambio introducir alguna cosa el Concilio Vaticano Segundo nos deja muy claro que el único que puede hacerlo es naturalmente la Iglesia o sea los obispos en este caso y invita ahorita de hecho en un tema siguiente vendrá cuál es la clave de la de la Sacrosanto Concilio la clave hermenéutica a través de una de una concienzuda investigación histórica teológica pastoral etcétera se podrá verdaderamente llevar adelante todo esto en pocas palabras en pocas palabras nadie lo puede hacer arbitrariamente tenemos que estudiar o los estudiosos de esta línea tienen que seguir profundizando esto se le propone al obispo el obispo lo puede poner como un ensayo durante un tiempo en su diócesis y después puede presentarlo a la congregación para que se apruebe algún rito que consideremos que podría enriquecer o iluminar la celebración sacramental en nuestro país o en nuestras diócesis para poder dar paso a la siguiente conferencia últimas tres preguntas padre a propósito de la humilidad cuál es su valoración del directorio humilético primera pregunta segunda darnos algún consejo para superar la idea de que el que celebra manda el sacerdote celebrante debe apegarse no solamente al rubricismo sino a la vivencia plena de la liturgia y no a ideas personales tercera pregunta algunos recursos como el proyector computadora carteles hojas impresas con la palabra de dios u oraciones es conveniente hacerlo para que el pueblo participe más y mejor bueno este yo creo que las tres preguntas son son interesantes ¿no? pero yo quisiera no sé a lo mejor más adelante lo voy a lo voy a lo voy a ahondar en lo que en lo que voy a en lo que voy a decir ¿no? pero sí de entrada lo que lo que yo quisiera decir es aquella frase que a mí me llama mucho la atención o aquel texto bíblico más bien que está en el libro del éxodo ahí en el capítulo 3 me parece que verso 5 en adelante cuando estoy hablando de de la zarza ardiente ¿ya? aquellas palabras que dice detente no te acerques quítate las sandalias porque la tierra que pisas es santa yo creo que este 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 versículo este texto debería de estar en nuestras sacristías en la puerta de ingreso de la iglesia y resonando en nuestra mente antes de entrar a la liturgia tenemos que hacer un alto ¿ya? no podemos entrarle así de repente sino tomar conciencia de que entramos a un espacio de trascendencia a un espacio de sacralidad a un espacio donde se necesita quitarse las sandalias quitarse las sandalias es entrar con humildad con disponibilidad de obediencia donde uno donde uno no es el protagonista sino el protagonista es el misterio donde uno está al servicio del misterio y no podemos ahí hacer lo que a nosotros se nos ocurra lo que nosotros queramos la liturgia no está a nuestras órdenes no nosotros estamos a la orden de la liturgia en la primera dimensión porque les hablé de dos aspectos la liturgia como acción como presencia de Cristo como acción salvífica de Cristo la liturgia es Cristo Cristo es el evento salvador entonces nosotros estamos al servicio de él tenemos que darle foco a él hacer todo lo que sea posible para que él que es el protagonista principal se haga presente por medio de los ritos por medio de los gestos por medio de las palabras de las acciones y produzca salvación pero si nosotros no llevamos esa esa mentalidad si la verdad somos arbitrarios y corremos el riesgo de de hacer de la liturgia nuestra propia liturgia y en realidad la liturgia no es individual ya hablaríamos entonces de la liturgia del padre fulano del padre sultano del padre merengano pero si estamos hablando de liturgia cristiana y concretamente de la liturgia de la iglesia si creo que tenemos que entrar con mucha humildad las otras preguntas creo que las desarrollaré más adelantito muy bien padre entonces nos disponemos para esta segunda parte de la conferencia gracias tenemos hasta las 12 ¿verdad? si padre es hasta las 12 si se prolonga un poquito más no habría problema pero si la la pusimos de 10 a 12 de hecho aprovecho el comercial para que también los padres sigan avisando a sus laicos por la tarde sería de 6 a 8 y si es importante que los laicos también escuchen esto gracias sí bueno miren esta segunda parte la vamos a dedicar al al número 7 de la sacosal de cochillo que es prácticamente digamos así el punto medular de los 130 números muchos de ustedes seguramente han leído este número vamos a sacar tres cosas principales que voy a desarrollar el tema la primera dice que la liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Cristo ejercicio del sacerdocio de Cristo donde Cristo como cabeza acoge a su cuerpo que es la iglesia o sea toda acción litúrgica es Cristo eclesiológica Cristo cabeza cuando nosotros hablamos de Cristo cabeza en la celebración litúrgica el sacerdocio de Cristo lo realiza todo el cuerpo cabeza y demás miembros cuando hablamos de todo el cuerpo o sea cuando hablamos de la dimensión litúrgica de la celebración hablamos de la asamblea toda la congregación los que somos congregados los que hemos sido convocados formamos la asamblea esta asamblea está formada por cabeza y por demás miembros la cabeza es Cristo los miembros son todos los demás todos los demás laicos digamoslo así porque sabemos por no quiero profundizar mucho en esto pero atención solamente presiden la celebración los ordenados somos los que presidimos en nombre de Cristo cabeza no quiero andar más porque si no nos iríamos a otro tema pero creo que esto lo tenemos claro todos los ordenados presidimos la celebración litúrgica porque somos porque somos los que convocamos en nombre de Cristo cabeza el obispo los presbíteros y también los diáconos por lo menos en la doctrina de la iglesia si lo sabemos ellos presiden los demás no pueden presidir la celebración ellos son los congregados son los que se congregan ante la convocatoria de quien lo ha hecho en nombre de Cristo cabeza por eso no hay acciones donde solamente los sacerdotes estemos celebrando desde el punto de vista litúrgico sino toda acción litúrgica debe de tener el ejercicio de Cristo cabeza y el ejercicio de los demás miembros a los laicos yo suelo hacerles esta pregunta a veces muy simple quien celebra la misa y normalmente alguien me dice el padre fulano no el padre preside la celebración el padre en nombre de Cristo nos convoca pero celebramos todos 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 ejercemos el sacerdocio desde el día de nuestro bautismo fuimos capacitados para esta dimensión de santificarnos de colaborar en la santificación de los demás y de prestar de alguna manera este ministerio bautismal en la celebración litúrgica somos acogidos por Cristo cabeza que es el que nos ha convocado para una acción de asamblea una acción comunitaria que lo desarrollamos el día el día de mañana este tema pero entonces nos queda claro esto la celebración litúrgica ese ejercicio del sacerdocio de Cristo un sacerdocio de Cristo donde él como cabeza convoca a su cuerpo que es la iglesia no hay acciones litúrgicas individuales toda acción litúrgica es Cristo eclesiológica alguien me puede decir padre y en la confesión la confesión nada más está el padre y está el pecador pues desafortunadamente hemos reducido este sacramento a la confesión individual pero esta debería de estar en el contexto de una celebración penitencial donde la comunidad debería orar por el pecador y donde el pecador debería de alguna forma también de comprometerse con la comunidad a iniciar un proceso de conversión y a pedir a la comunidad que oren por él porque va a iniciar este proceso toda acción litúrgica sacramental toda es Cristo eclesiológica la unción de los enfermos desafortunadamente a veces nada más entra el sacerdote con el enfermo pero esa es una acción también que deberíamos de convocar a los que están ahí en la casa para una celebración litúrgica el oficio divino aunque no es un sacramento es una acción también Cristo eclesiológica donde la comunidad de alguna forma prolonga la alabanza al Padre el oficio divino con todo respeto los religiosos lo deben de rezar ahí con todos los hermanos y los dioses sanos deberíamos de hacerlo con nuestra comunidad es una celebración litúrgica tiene la dimensión Cristo eclesial y así podríamos hablar ¿no? pero no no entro más al tema simplemente este número 7 nos hace ver pues que no hay acciones digamos así individualísticas que toda acción litúrgica es Cristo eclesiológica el segundo punto que nos deja claro el número 7 es la presencia sacramental de Cristo Cristo se hace presente ahí ¿verdad? de una manera sacramental teándrica ¿verdad? dice ahí a través del ministro concretamente el ministro ordenado como Cristo cabeza a través de la palabra la sacramentalidad de la palabra ya les dije hace ratito la palabra ¿verdad? está en lugar del evento salvífico la palabra en ese momento hace presente el evento salvífico la palabra en ese momento produce salvación la palabra no sólo informa sino transforma tiene esta performancia esto es la grandeza de la palabra Cristo se hace presente a través de su palabra les decía yo el domingo pasado tuvimos la oportunidad de hablar de de la palabra en el contexto celebrativo en el contexto celebrativo es muy diferente a la palabra fuera del contexto celebrativo muy diferente el otro aspecto del número siete y creo que este requiere de mucha atención dice dice ahí la la liturgia es la acción sagrada por excelencia y en cuanto a su eficacia no la iguala ni la supera ninguna otra acción de la iglesia repito esto la liturgia es la acción sagrada por excelencia y en cuanto a su eficacia no la iguala ni la supera ninguna otra acción de la iglesia por eso decía yo hace un momentito que ante la liturgia hay que detenerse un poquito tomar conciencia de lo que estamos realizando y en una actitud de humildad quitarnos las sandalias y empezar a llevar a cabo esta acción sagrada cuando el concilio dice que es acción sagrada por excelencia la está colocando en un lugar de sublimidad es la acción privilegiada es la más importante no no quiero decir que por ser liturgista le estoy dando un lugar que otros le darían a otra cosa o a otro aspecto de estudio no la liturgia en realidad es lo más grande que tenemos por lo que les dije porque es presencia de Cristo es presencia sacramental es misterio entonces en este aspecto la liturgia es la acción sagrada por excelencia no la iguala ninguna otra acción de la iglesia por muy loable que sea ¿por qué? porque en la celebración litúrgica hay eficacia de salvación o sea ahí la palabra toma vida ahí el rito se encarna ahí se hace presente por eso dice y en cuanto a su eficacia no la iguala ninguna otra acción de la iglesia o sea en realidad la acción salvífica por excelencia y de la cual no podemos dudar ni siquiera podemos en algún momento pensar si funciona o no funciona es en la liturgia ¿por qué? porque es el sacrificio de Cristo porque es la máxima manifestación de culto de Cristo al Padre que está siendo de alguna manera actualizada y realizada por nosotros en nombre de él con toda la teología del orden sacerdotal estos tres aspectos pues del número siete creo que nos deben de ayudar a comprender y a ubicar a la liturgia en su justo lugar la liturgia es Cristo eclesiológica no hay acción litúrgica sin la presencia de la comunidad toda acción litúrgica implica la presencia de la comunidad el ejercicio del sacerdocio bautismal el lugar privilegiado segundo el lugar privilegiado para la presencia sacramental de Cristo la acción litúrgica es en el ministro tomar conciencia de que nosotros estamos ahí como fieles mediadores entre Dios y los hombres y entre lo que los hombres necesitan de Dios el ministro es está en persona de Cristo y de Cristo cabeza está convocando en nombre de Cristo y de la iglesia pero está como ministro que convoca a la comunidad segundo la presencia en la palabra nunca nuestros dotes nuestra inteligencia nuestra capacidad comunicativa suplirá a la palabra la palabra por sí misma produce salvación tercero las especies eucarísticas que son los signos concretos los medios sensibles de los que echa mano Dios para hacerse presente son presencia sacramental transformada divinizada y por último la presencia de la comunidad la presencia de la comunidad porque la comunidad cuando ora simboliza el cuerpo de Cristo que prolonga la acción y la tercera la tercera cosa de este número siete les decía es la acción sagrada por excelencia y en cuanto a su eficacia no la iguala ninguna la otra acción de la iglesia en el número ocho de la sacrosanto concilium se nos presenta el principio escatológico de la liturgia este principio también es muy importante tenerlo en cuenta nosotros cuando realizamos una acción litúrgica no solamente realizamos una acción terrena no solamente digamos hacemos memoria de un acontecimiento histórico pasado que se actualiza en este momento en que estamos celebrando por medio de ritos y palabras no sino esta acción litúrgica que yo realizo haciendo presente el pasado ¿verdad? y actualizándose en este momento tiene una dimensión también de escatología es decir esta celebración anticipa prepara nos hace degustar de alguna forma lo que celebraremos en plenitud en el tiempo futuro por eso este número 8 exige de nosotros para la dimensión escatológica exige de nosotros un cuidado muy especial por el arte atención aquí ¿por qué el arte? porque el arte es el medio que nosotros tenemos para trascender en las realidades terrenas a través de la unidad la bondad la verdad la proporción y el equilibrio todo esto lo desarrolló mucho Fon Baltasar cuando hablaba de los de los trascendentales del ser al explicar los principios teológicos es decir el arte de alguna manera es el que nos ayuda a pregustar nos ayuda a contemplar nos ayuda a anticipar por eso cuando nosotros cuidamos de el ars celebrandi el ars predicandi el ars presidencialis y también el arte de disponer los objetos y las cosas que nosotros necesitamos para una celebración litúrgica de alguna manera estamos entrando en el campo de la trascendencia y de la escatología la liturgia tiene que ser única cada celebración es distinta la liturgia tiene que tener ese espíritu de bondad de trascendencia la liturgia tiene que ser presencia real verdadera objetiva los materiales que utilizamos ahí las cosas que se realizan ahí tienen que ser verdaderas lo fantasioso lo simulado no es escatológico no es trascendente es mentira y en el tema de la proporción lo equilibrado lo ordenado también es lo que te arrebata lo que te trasciende luego entonces les decía hace un momentito cuando hablamos de la dimensión escatológica de la liturgia que no solamente nos hace hacer memoria del pasado no solamente nos hace actualizar aquel pasado aquí y ahora por medio de signos y signos sino nos hace pregustar o anticiparnos de lo que nos aguarda en ese momento nosotros uno de los medios que tenemos para vivir esta dimensión escatológica es el arte de celebrar arte de celebrar con el cuerpo físico y con el cuerpo místico una celebración que tiene arte verdad de alguna manera tiene especial cuidado desde nuestra presentación física porque eso ayuda a la comunidad a trascender nuestras vestimentas litúrgicas nuestros objetos sagrados que utilizamos los vasos sagrados los libros litúrgicos el ajuar la ornamentación todo eso te connota te trasciende te conecta con lo trascendente con la belleza con lo celeste el arte de celebrar con el cuerpo físico significa el cuidado personal del que está ahí como una mediación les decía yo del que está en persona de Cristo nosotros tenemos que favorecer la trascendencia tenemos que favorecer el misterio el encuentro con Dios por eso es importante el cuidado de nuestra persona física eso es celebrar con el cuerpo físico los judíos acuérdense que ellos en este primer mandato de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo tu alma con todo tu ser con toda tu mente es estar moviendo continuamente es la quinesis es una forma de dar culto también a Dios nosotros con el cuidado de nuestro cuerpo nuestra presentación nuestra celebración aunque pareciera ser una cosa estética o esteticista en realidad es también ofrecerle la expresión que les decía al inicio de nuestra reflexión con este cuerpo te digo aquí estoy para hacer tu voluntad con este cuerpo consagrado dignificado para el servicio en espíritu y en verdad el arte de celebrar el arte celebrante también implica el arte de celebrar con el cuerpo místico porque este cuerpo místico se está conectando esta asamblea se está conectando con el cuerpo que ya está triunfante que ya está en la gloria eterna y también este cuerpo terreno peregrino también está intercediendo y orando por un cuerpo purgante por un cuerpo que aún no llega a la presencia de Dios uno no debe de olvidar este aspecto el sacerdote cuando celebra no celebra solo celebra con todo el cuerpo por eso el arte de celebrar te connota o más bien te conecta te conecta con la iglesia peregrinante la iglesia purgante y la iglesia triunfante la iglesia escatológica que aguarda el último día cuando hablamos de arte de presidir también ¿por qué? porque en la predicación no solamente hablamos de realidades terrenas sino de alguna manera vamos motivando vamos motivando a los fieles cristianos a vivir este peregrinaje que tiene un punto de llegada que es el en el que contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia siempre es ese estar esperando y cuando hablamos del arte de presidir también es por tanto como medidor entre los hombres pero con todos estos elementos importantísimos que son los símbolos los y los espacios triúrgicos cada cada lugar son concretos notan como una realidad pasada que se hace presente y una realidad que nos aguarda el arte es una última cera actuar con la situación que así y al mismo tiempo este estar me convierte en la mesa del banquete que nos aguarda el cordero en una palabra pues este principio escatológico lo tenemos que hacer pregustar en nuestras celebraciones y sobre todo podemos echar medio podemos echar mano del arte de celebrar de presidir de predicar y del arte digamos así en los lugares y en los espacios sagrados que de alguna manera no solo contextualizan el lugar celebrativo sino también nos llevan a trascender al lugar que nos aguarda estos serían los los principios que yo preparé para este primer momento el día de mañana entraremos a otro aspecto que considero es la clave de pues de la evangelización la catequesis la unión entre la dimensión profética y la dimensión mitúrgica y la dimensión social pero esa reflexión la dejé para el día de mañana hoy pues nos quedamos con estos principios el principio teándrico el principio cristológico el principio eclesiológico el núcleo de la liturgia que es ejercicio del sacerdocio de Cristo que es presencia sacramental que es acción sagrada por excelencia y este principio es catológico el llamado en esta segunda parte es a que aprovechemos verdaderamente el espacio el lugar litúrgico que tenemos ahí para que la gente viva no solamente el presente celebrativo sino se anticipe de guste de de la liturgia del cielo al mismo tiempo que hace memoria de un pasado que se hace presente pues ahí terminaría yo la reflexión del día de hoy de la